¡Hola! En esta sesión veremos el tema Relación entre los términos de la división. ¡Veámoslo! Recordemos las partes de una división. Dividendo, es lo que se va a dividir. Divisor, partes en las que se va a dividir. Cociente, cantidad que le toca a cada uno. Y residuo, es la cantidad que queda. Resolvamos esta problemática. Marcelo siempre les da domingo a sus seis sobrinos. Divide su dinero de tal manera que les toque la misma cantidad de dinero a todos. Ese día le dio a cada uno 23 pesos y le sobraron 4 pesos. ¿Cuánto dinero tenía Marcelo en total? Para resolver esta problemática, multiplicamos 23 pesos por 6. 23 por 6, 138. A ese resultado le agregamos los 4 pesos que sobraron. El resultado es 142. Él tenía 142 pesos. Un domingo, Marcelo llegó a visitar a sus sobrinos. Y como ese día también estaba un amiguito de ellos, decidió incluirlo en el reparto. Si a los sobrinos le iba a dar 29 pesos a cada uno y le iban a sobrar 5 pesos, ¿cuánto les dará ahora y cuánto les sobrará? Primero, hay que identificar la cantidad de dinero que traía él. 29 por 6, ya que les iba a dar 29 pesos a cada uno de ellos y eran 6. 29 por 6, 147. Y al resultado le agregamos lo que le iba a sobrar. 174 más 5, 179. Él traía 179 pesos. Ya que identificamos cuánto dinero traía, hay que dividirlo entre 7. 179 entre 7. El resultado es 25.57. ¿Cuánto les dará? 25 pesos. ¿Y cuánto les sobrará? Para saber cuánto es el residuo, multiplicamos 25 porque es lo que le dio a cada uno. Por 7, la cantidad de niños a los que le dio dinero. Y el resultado se lo restamos a los 179 pesos que traían. El residuo es 179 menos 175. 4 pesos. 4 pesos equivale a sumar 7 veces .57. Por último, hagamos esta división. 29 entre 4. 7.25. Podemos identificar cuál es el residuo si localizamos el dividendo. 29. Y le restamos el resultado de multiplicar al divisor por el cociente. 4 por 7. 28. El residuo es 29 menos 28. El resultado es 1. Si repartimos 1 entre 4, es igual a 0.25. Recuerda, no tomes lo que no es tuyo. Si encuentras algo que no es tuyo, seguramente es de alguien más. Busca a su dueño y devuélvelo o simplemente déjalo ahí. Si no es tuyo, es de alguien más. No tomes lo que no es tuyo. 5. 5. 6. 6. 7. 8.